Ojo, a esta opción dentro del área, gol Gol, 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 gol No acababan de amonestar, agarro esta pelota Borja, es un arquero Yo creo que es un justo premio a uno de los mejores jugadores de los dos equipos Independientemente de ese Se entró en el primero, ve como cubre la pelota Y antes de caer la dispara